Es el Primo Silberio No se me agüite viejito Aunque el bordón se me quiebre No dejo de echar los brincos Y el que persevera alcanza Me lo dijo un conocido Si la carreta se ladea Es por el peso que lleva No me gusta dar las claves Mucho menos las ideas Lo sienta mi compa Wico Que viene de buena escuela Un saludo pa'l viejito Que de acá no estoy mirando Aunque yo me encuentre lejos Desde acá lo estoy cuidando He perdido camaradas Que mucho me han pesado Pero el que más me pesó El sabanilla mentado Hasta allá donde se encuentre Un saludo yo le mando Aunque ya no esté presente Lo seguimos recordando Necesito un trago fuerte Y también un buen llavazo Ya me voy Ya me despido Ya luego los vuelvo a ver Mi nombre me lo reservo El chivaso es para usted Aquí siempre bien pendiente Por lo que pueda suceder El chivaso es para usted O que ya no está Lo mejor El chivaso es para usted Gracias.